Desde el cuarto de la cuarta escuela Masis, dale Para mi barrio, para mi gente de barrio Con mucha inspiración y mucha dedicación Para mi barrio, para mi gente de barrio Con mucha inspiración y mucha dedicación Bienvenido a la tierra de Jalisco Vivimos entre pistos, pistolas y mariscos Aquí te quitan el invicto, si se pasan de listo Encontramos un cuerpo, ocho pedacitos en el risco Pero tranquilo, que aquí no todo es sangre Tenemos mujeres con curvas inimaginables En las rancheras no hay nadie que nos iguale Tenemos a los mejores, ahí tienes a los Fernández Tenemos dones como convertir la tierra en money De noche las mamis bailan al ritmo de estos Son las cantantes como The Monster, como Adriana Foster Corren por el sueño hasta que el alma se descoce Somos güeros de los finos Cabalgamos caballos, belgate tiro Pa' que te des unidad de lo que digo Si se ponen al tiro, peleamos como los giros Cada espolón revienta tus sentidos Para mi barrio, para mi gente de barrio Con mucha inspiración y mucha dedicación Para mi barrio, para mi gente de barrio Con mucha inspiración y mucha dedicación Bien, 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 bien De poderos viajamos a las aceras En Puebla nacen las verdaderas quimeras En el hip hop las bestias son potencia Miramos lo lejos que llegue con la reserva Todos son acogedores Que están por fiestas de caché O invitados en los moles Acostumbrados a tomar en los contenedores Muchos colores típicos que salen por la noche Trabajan duro para vivir más soles Y la familia es lo primero ante malas situaciones Las fiestas siempre son por las pirámides Y salen morenas brindando con Jack Daniel La 14 siempre está llena de vanides Y los foranios créeme los encuentras por doquier Bendita suerte de mi México dolido Ni corruptos ni temblores pueden con estos latinos Mi paraíso es la tierra que piso Porque mi hogar son las personas Nunca fueron los idios Para mi barrio, para mi gente de barrio Con mucha inspiración y mucha dedicación Para mi barrio, para mi gente de barrio Con mucha inspiración y mucha dedicación Para mi barrio, para mi gente de barrio Con mucha inspiración y mucha dedicación Para mi barrio, para mi gente de barrio Con mucha inspiración y mucha dedicación Hey, 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 hey Gracias por ver el video.